Hola amigos, hoy vamos a hablar de ciegos, aquí uno, aquí otro, este es un voladero que hemos preparado hace poco para gente con necesidades especiales, ciegos o para mixovirus que se podrían ahogar en bañeras, antes vivían todos en el palomar, o sea las palomas ciegas no tienen ningún problema viviendo en palomar, pero cuando hay una instalación más a medida, pues bueno, para tenerles más controlados, les hemos pasado aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Cuando tenemos gente con necesidades especiales, tenemos comida en abundancia y siempre en el mismo sitio, aunque ellos la van a encontrar, y queríamos ir uno a uno hablando un poco de este tema de ciegos que nos preguntáis muy habitualmente. Aquí tenemos a Rufino, Rufino que es macho y XFMV, como veis, no tiene ojos porque los perdió por la clamidia, que ya sabéis que genera unas infecciones oculares tremendas con generación de placas de pus, que si no se retiran, van a perforar el ojo y pierde su integridad, y una vez que pierda integridad el ojo, ya no sirven, se terminarán malogrando, entonces a él se le nuclearon los dos ojos, puesto que los tenía totalmente destrozados. Esta es una de las causas infecciosas, pero la principal de las infecciosas para quedarte ciego es el paramixovirus, que como sabéis, aquí Cintia, ella también es ciega, normalmente el paramixovirus no sólo afecta al sistema digestivo, nervioso o respiratorio, sino que también internamente va causando otros daños orgánicos, en este caso afectó al alergio óptico y probablemente a la retina. Bien, entonces de infecciosas tendríamos clamidia, paramixovirus, luego también tenemos otro tipo de casos como es el del astre, astre que está emparejado con Cintia, ellos ciegos se encuentran, que ha ido perdiendo alternativamente la visión por meses, al final se ha quedado definitivamente ciego, no desconocemos bien la causa, pero normalmente se debe a un tumor o similar. La siguiente causa sería mecánicas, es decir, tienes un accidente, te chocas y se te desprende la retina o pierdes la integridad ocular por un accidente. Aquí tenemos a Ambrosio, Ambrosio, Ambrosio nos lo contábamos nosotras, perdió la visión por paramixovirus, alguien lo abandonó en un parque tal cual, sin ver, ala, con un par, y bueno, está casado con cositas que no sé por dónde anda, ahí, y vive aquí, baja por esta rampa a pelearse con los vecinos cuando quiere, Ambrosio, es muy guapo, ha vivido muchos años en el Palomar sin ningún problema, pero ahora que tengo esta instalación, pues aquí vemos, aquí está más controladito y tiene menos peleas al tener menos vecinos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, tenemos también a Yovica, Yovica, el pichón de esta temporada, si se deja grabar, ponte aquí. Como veis, es muy bonito, nadie podría distinguir si es ciego o no, salvo que sepas cómo se comporta un ciego, cómo se mueve un ciego, en cuanto has conocido un ciego, enseguida te das cuenta de que está ciego o no, una paloma cuando te llega, de las seis palomas ciegas que hemos recibido, quitando Rufino, que no tenía ojos, ninguno de sus rescatistas se había dado cuenta de que estaba ciego hasta que ha llegado a nuestras manos, y ese era el problema por el que no comía y se comportaba algo raro, porque no veía. Entonces, ¿qué queríamos destacar? Importante, que cuando tengáis alguna paloma ciega, Yovica, lo que no hay que hacer es aislarlos, es decir, tienen que vivir con otras palomas, a ser posible en un palomar, y ellos se van a emparejar, tenemos una paloma que se llama Hiroshi, que luego os mostraremos que viene el palomar general, que tiene una pareja que ve y vuela, y bueno, ellos hacen su vida, se lo memorizan todo, como todas las especies que pierden en general la visión, pues usan el resto de sus sentidos para hacer una vida más o menos normal. Si los tuviéramos en casa, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenerles en una estancia, una estancia mínimo de cuatro por tres metros cuadrados, donde bueno, vamos a tener los cuidados habituales de palomas que viven sueltas en casa, el tema de cubos de fregar que me ahogo, baño, cortinas me engancho, aplastamiento con cuerdas, entonces es mejor que más que por toda la casa es tener una estancia y por supuesto con una pareja siempre. Oye, ¿tú qué te ha dado que no paras de cantar y bailar? Me pega. Hola, tú no eres ciego, tú no te toca salir hoy. ¡Me falta uno! Voy a buscarle. Aquí tenemos a las tortolitas, ya que estamos. ¿Cómo aprenden a comer solos estas palomas? Pues normalmente cuando son juveniles y pichones, entre el primer día y un mes como mucho, aprenden a comer por sí mismos solos. Esto es simplemente dejando recipientes de este estilo, cargados, ellos con las patas, van a darse cuenta de que hay grano y van a empezar a comer. En el caso que les cuesta más es a más adultos son si pierden la visión, puesto que les cuesta más adaptarse de haber sido adulto y perder la visión, pero de pichones juveniles no les cuesta nada en absoluto. Y poco más teníamos que decir, simplemente que la cedera no es un motivo para encerrar a nadie en jaulas, no es un motivo para que no puedan tener una vida digna, y queríamos que lo supierais, si no. Y ellos hacen su vida independiente. Ellos viven aquí en este voladero haciendo lo mismo que el resto de las palomas y nadie tiene que estar encima de ellos todos los días, ni nada, en vida absolutamente independiente. Ya se sube. Bueno, vamos a despedirnos con Yovica, que es muy hermoso. Yovica. Como veis, si nadie te dice que es ciega, pues no te das cuenta de que Yovica es ciego, puesto que los ojos lucen sin ningún tipo de daño. Este es el problema por el cual muchas personas no se dan cuenta de que han recogido un ave que está ciega. Entonces no se adaptan a las circunstancias y no termina de recibir la atención que necesita. Además, dejemos de promover que sean autónomos e independientes menos los serán. Es decir, ellos tienen que vivir amplios y con otras palomas no aislados. Si los aislamos, pues como siempre lo que harán es no desarrollar el resto de sus habilidades para poder tener una vida digna. Aquí está el tórtoro, que como tiene nido, venga a echar a todo el mundo, pero se ha topado con un ciego que no le va a hacer ni caso. Y chus. Bueno, adiós. Esta es Idosi, nuestra primera ciega. Ella viene en Palomar, en este casco fin. Abierto, obviamente. Es su casa. Es su casa. Ella sabe dónde está y siempre vuelve aquí a dormir y hacer sus nidos y sus cosas. Está emparejada con marido, que es una paloma, un palomo que además la cuida mucho y siempre que no está con nosotros está con ella. Y bueno, ella se memoriza todo el palomar y hace vida normal. ¿Y qué podemos decir? Pues lleva ya por lo menos siete años con nosotros. Perdió la visión, en este caso por paramixovirus, cuando era un pichón de unas seis semanas. Y cuando ya nos dijeron que la cuidáramos, pues ya no veía y nos dimos cuenta evidentemente que no veía. Y nada, pues enseguida aprendí a comer solita, si no habría vuelto de hambre y aquí está. Lo lleva todo muy bien. Hace su vida y tiene todo memorizadísimo. Es increíble cómo los ciegos de casi todas las especies se adaptan perfectamente a su entorno y desarrollan el resto de sentidos y hacen vida normal. De hecho, si tú la ves, nadie sabe que es ciega, salvo nosotros que lo sabemos y está certificado. Quiero decir, vida normal es cautividad. Y vida normal es cautividad. Evidentemente los ciegos en la calle no pueden estar. Pero aún pueden estar en un palomar sin mayor problema. No tenemos que enjaularlos ni nada. Bueno, Irosi, ¿la saco para que vuelva? Sí. Aquí vemos a Irosi. Va a comer. Sabe dónde están los comederos y los bebederos. Si no, ella los busca y los encuentra. Y bueno, luego volverá a su casa cuando le apetezca. Irosi. Bueno, no va a hacer nada. Se va. Se lo sabe todo. Dice Akei. Con ella verticamos el veterinario que no veía. Anda, mira. No, ese no es su novio. Ah, no, su novio es una anilla amarilla. Sí, una un poco caída. Pero es que esa cubeta tiene dueño. Uy, siempre ha sido una chica con mucho éxito. Pero ella solo tiene ojos, irónicamente, para su marido. Uy, te vuelvo, te vuelvo. Uy, a la triste. ¿Ve algo, viste? Porque en realidad... Hay muchos grados de fe. ...de nacimiento, si no han destruido las retinas. Quizás vea luces, sol-sombra, pero no distingue nada más. Le hicimos además las pruebas en el veterinario del desprendimiento de retina y todo el rollo. Y no ve tres en un burro. ¿Verdad? Ahí lo sí. Lo que sí que sabe es que no le gustan las personas. Pero bueno, como veis, se nota bastante en los movimientos de cabeza y demás que no veis. Se aprecia.